Salto fuerte, piso que retumba, verde brillo, ranita en la lumba, toda la charca vibra en esta fiesta, salta conmigo que la noche empieza, rana reina reinando en su lili, movimiento captando todo el fili, todos miran la pista de su valley, vamos de salto, salto no es un navy, ey